Gasti, contá esa vez que, hablando de Terminator, en el año más o menos, no me acuerdo qué, hace montón, éramos muy chiquititos, muy, que yo cantaba en una obra de teatro. En una obra de teatro en Capital Fian, en la calle Corrientes por ahí, que hacían una obra de teatro que se llamaba Peter Pan, de la obra de Peter Pan, y yo hacía de Michael y yo cantaba en una obra de teatro. Entonces, al lado de ese teatro, había cines, y en ese momento todavía el cine era algo como un parque de diversiones, un cine. Los pochoclos, las gigantografías, todos los dibujos, las vidrieras, el merchandising, era todo visto, es una cosa mágica. Y al lado del teatro donde yo estaba, había cines, y nosotros no teníamos un morlaco con... Claro, pero contá la vez que, ¿qué película estaba cuando estábamos haciendo eso? Porque vos me acompañabas con, no sé, con algunos de nuestros viejos que venían. Claro, yo iba, me acuerdo que ensayaban, y yo estaba en la platea, estaba mirando, ¿no? Y me acuerdo que una de las veces, justo al lado donde se subía a los ensayos, había un póster gigante de Schwarzenegger con Terminator, ¿viste? En la moto. Todo, o sea, era... Yo me acuerdo, le dije a mi viejo, quiero ir a verla. ¡Qué iluso! Imagino con la timidez que le hubiera dicho. No, olvidate. No, porque yo para pirar era como, te daba una vuelta, y me acuerdo que la respuesta fue, esperá que después cuando sale, la alquilamos y la ves todas las veces que querés. Esa es buenísima, esa. Andá a comprobarlo, andá a comprobarlo, sé de dónde, ¿no? Mirá, pateó para adelante. Qué grande, boludo. Tremendo. Qué lindo, ¿no? Me acuerdo que fue impactante, porque yo me acuerdo que la imagen de Schwarzenegger, el robot, y además que a mí se me fascinaron los robots, ¿saben? Ya a esta altura ya todos los señores saben que me apasiona la ciencia ficción. De chiquito, de chiquito, de chiquito. Pero que era tipo, uy, estamos rojos, que era la parte, el póster de él de la cara dividida. Era de la, no sé, no me acuerdo bien si estaba dividido, me acuerdo que esto, que era rojo, había mucho rojo, creo que tenía como la cara media rota, era un primer plano de Arnold. Claro. Donde me parece que se dejaba ver que era la parte robot y humana. Claro, 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 una de las que ponemos a ese. Y nada, espectacular, aparte, creo que en esa película estaba todo bien, o sea. Tremendo. O sea, todo lo que veías de la estética, todo, o sea, si no te llamaba la atención. En el camión, en el camión, cuando el chabón va en el camión y que está John Connor en la motito, boludo, esa escena, o sea, todos quisimos andar en la moto de John Connor. Y a mí una vez, algo me impactó así también, una gigantografía, fue un Mortal Kombat 3 que una vez vi también de muy chico, que entré por primera vez, era como que te digo un shopping, que había, estaban los arcades gigantes, boludo. Y había un Mortal Kombat todo ploteado del 3 del nuevo y fue como, y los ruidos, todo, 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 la estimulación, fue what the fuck. Ah, impresionante. Tremendo, tremendo. Acá me puse el chat, chico. Y estaba... Y estaba...